Nosotros en el Gran Telemaratón Televisa Juntos, llegamos más lejos Y es que nuestro canal cumple 25 años formando parte de tu vida Llevando un mensaje de esperanza, amor y fe Formando generaciones de valores para el bienestar de todos Por eso, con nuestra donación Llevaremos la transmisión de Televisa a cada rincón del país Con mejor y mayor calidad y más variedad de contenido Este domingo 4 de octubre Día de San Francisco de Asís De 9 a 3 de la tarde En vivo por Televida Canal 41 Radio ABC 540M Vida 105.3 FM Y otros medios hermanos que se unirán a esta transmisión Conectemos a miles de familias con Dios a través de la comunicación Donando a los números de cuenta que aparece en el pantalla Buenos días a todos Bienvenidos a esta transmisión en vivo Desde Televida Canal 41 A la cual se unen también las emisoras de esta arquidiócesis de Santo Domingo Vida FM 105.3 Radio ABC 540 AM Y otras emisoras que se irán uniendo a esta transmisión Hoy queremos compartir con ustedes los detalles de esta actividad o jornada En apoyo y solidaridad con Televida Canal 41 Vamos a presentarles de inmediato a las personas que integran la mesa principal Y que nos darán todos los detalles de esta actividad a favor de Televida Canal 41 El reverendo padre Kennedy Rodríguez Director de prensa y comunicación y también de los medios de esta arquidiócesis de Santo Domingo El reverendo diácono Luis Pimentel Administrador de este canal Televida Canal 41 Y el ingeniero José Gómez Asesor de este telemaratón a favor de Televida De inmediato vamos a invitar al reverendo diácono Luis Pimentel A poner en manos de Dios esta actividad Por favor diácono En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Padre bueno, Señor Padre de bondad Tú que has estado con nosotros durante estos 25 años de Televida El canal de la familia católica Te queremos presentar en esta ocasión Este telemaratón a favor de nuestro canal Y de otras también contribuciones que se piensan hacer A partir de los fondos que de aquí se recauden Queremos que seas tú que bendiga Y que dirijas cada una de las actividades que aquí se van a desarrollar Bendice esta gran familia Que sigue este medio de evangelización tuya Bendice a su consejo Bendice Señor a nuestro director ejecutivo Bendice a todos los que elaboramos en este canal Pero sobre todo Señor Te pedimos que bendigas a todos tus fieles que siguen Y que siguen creciendo Asidos televidentes de este canal Señor Que reciben el pan de la palabra Que reciben un consuelo en estos tiempos de pandemia Que reciben Señor tu santa misa La comunión también Señor Bendícelos a todos y cada uno de ellos Muchos de ellos enfermos que no pueden asistir a una misa Otros buscando contenido de calidad para la familia Para la orientación cristiana Para criar sus hijos en principios y en valores Señor Para eso sirve este tu canal Bendice Señor también A todas las personas que son donantes regulares Y a todos aquellos que se van a animar a partir de hoy Y que ya han comenzado Señor a contribuir A donar de lo que tienen Sea mucho o sea poco Señor Pero que contribuyen a que este canal Siga dando una programación de calidad Una programación sana Señor Basada en estos principios y valores católicos Bendice también a los que se van a animar Que van a estar donando Señor Bendícelos a todos A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén Muchas gracias al diácono Luis Pimentel Administrador de esta planta televisora Vida Televida Canal 41 Vamos a pasar de inmediato A escuchar Los detalles que nos dará En primera persona de viva voz El director de Comunicación y prensa De esta arquidiócesis de Santo Domingo Y de todos los medios que la compone Televida, Vida FM y Radio ABC El reverendo padre Kennedy Rodríguez Que nos dará los detalles De esta jornada de apoyo y solidaridad Con Televida Canal 41 Saludos fraternales a cada uno de los televidentes Radio oyentes Aquellos que nos sintonizan Esa gran familia de Televida Y todos los canales Y también los hermanos de las emisoras Hoy estamos dando apertura A esta gran actividad Del telemaratón El Canal Católico de la Familia Está de fiesta En su 25 aniversario De su fundación Son muchos los años Que se ha trabajado En la evangelización En el compromiso Y en la formación De valores cristianos Y humanos Desde ya la situación Que estamos viviendo A causa de la pandemia Las consecuencias Que está dejando Ha producido muchos cambios En nuestra sociedad Y hoy la sociedad Necesita Más que nunca De contenido de fe Palabra de esperanza Y de consuelo Para nuestras familias Para los hogares Por tal motivo Nuestro arzobispo Metropolitano De Santo Domingo Y el presidente De Televida Monseñor Francisco Soria Costa Ha convocado A una jornada De ayuda Y de colaboración A beneficio Del Canal Católico Televida A través De este gran telemaratón Juntos Llegaremos más lejos Telemaratón Televida Con el objetivo De transmitir A nivel nacional La palabra de Dios Con una mejor imagen Mayor calidad Y variedad De contenido Para eso Es necesario Este telemaratón Que tiene Ese objetivo Muy claro De realizar Obras sociales De la iglesia Equipar Los estudios De grabación De Televida Pagar satente Equipar también La unidad móvil Para tener Unas mejores Transmisiones Mejor también Mejor calidad Y para poder Cubrir las diferentes Necesidades De la iglesia En los diferentes Lugares Donde se celebra Alguna actividad Religiosa Nuestra meta En este gran Telemaratón De Televida Son de solo 10 millones De pesos Por tal motivo Le invitamos A ser parte De esta gran Causa Hermanos y hermanas Es el domingo 4 de octubre Día de San Francisco De Asís Iniciando A las 9 de la mañana Y terminando Concluyendo A las 3 de la tarde Estaremos en vivo Y será transmitido A través de diferentes Medios Claro Canal Matriz Televida Nuestras emisoras Vida FM 105.3 También Radio ABC 540 AM Entre otros medios Animarse A cooperar Lo ha pedido Nuestro arzobispo La iglesia Requiere ahora De anunciar Un mensaje Cada vez más Nuevo Cada vez más Diferente En el sentido De contenido Contenido sano Que incentiven Los valores Y principios Morales Y que nos ayuden A llegar A cada hogar A cada familia Y para eso Necesitamos De esa colaboración Y de esa donación De tu parte Gracias A nuestro director El padre Kennedy Rodríguez Quien nos ha dado Los detalles De esta jornada De apoyo Y solidaridad Con Televida Canal 41 Ahora vamos a escuchar Al ingeniero Josué Gómez Quien es el asesor De este telemaratón Que nos dará Los detalles De como podemos Nosotros Apoyar concretamente A Televida Canal 41 Gracias Gran telemaratón Televida Juntos Llegamos Más Lejos Aquí Y en esta Rueda de prensa Está de alguna manera Representado Todo el pueblo De Dios Porque así Ha querido La arquidiócesis De Santo Domingo Dar a saber Que este No es una actividad De Televida Sino de toda La iglesia Dominicana Porque Televida Es el canal Católico Que llega A toda La geografía Nacional Gracias a que Tenemos un satélite Gracias a que Muchas compañías De Telecables Nacional Nos incluyen En nuestra Programación Y eso Es para llevar La evangelización Y todas las noticias Católicas A toda La geografía Nacional Es por eso Que la modernización De este canal La iglesia Ha querido Que sea Una colaboración De todos De todos De toda La iglesia Nacional De manera Que tanto La iglesia De Dajabón De Jimaní De Higüey De Puerto Plata De Santiago Toda la iglesia De la geografía Nacional Debe Vincularse Involucrarse En esta gran Fiesta De la modernidad De los medios De comunicación De la iglesia Dominicana Es por eso Que la iglesia Ha querido Modernizar Su canal Es por eso Que la iglesia Ha querido Crear y modernizar Su unidad móvil Donde Podrán solicitar Las parroquias A nivel nacional Para transmitir Sus actividades Sus eucaristías Sus patronales Y cualquier otra Fiesta de interés Nacional Católica La iglesia Tendrá Y el canal De la iglesia Tendrá Una unidad móvil Equipada Que podrá transmitir Cualquier actividad Que se quiera Dar a conocer Sobre la iglesia Es por eso Que animo A toda la iglesia Dominicana A todos Los grupos Grandes Grandes De la iglesia Que se sumen A esta A esta gran Actividad Pero sobre todo El pueblo Queridos hermanos La colaboración Puede ser De cualquier Monto Y se puede hacer De la siguiente Forma Pueden llamar Al canal A los números 809 685 4100 Y usted se inscribe En una lista Y programa Su contribución Si no pudiera Ir al banco A hacer la colaboración O el depósito Y aquí hay toda Una logística Programada Para recoger Su contribución Pero también Puede hacerlo Haciendo los aportes Directos a las cuentas De Televida Cuenta del banco De reserva Número 30078005 Repito Cuenta del banco De reserva 30078005 También tenemos cuenta En el banco popular Con los números 771786472 771786472 Cuenta del banco popular Si necesita alguna asistencia Para hacer la transferencia O el depósito Llámenos Y aquí le podemos dar Todas las informaciones Relativas A el apoyo del depósito Aquí podemos Respaldar Sus contribuciones Con cualquier documentación Que haga falta Desde su empresa Su pequeño negocio La institución Para la cual usted Elabora Cualquier documentación Que haga falta Para respaldar Su aporte Y su contribución Aquí le se la podemos Facilitar Así que Pueblo de Dios Queridos hermanos Ánimo Ánimo Anímense a depositar Anímense a contribuir Y Una invitación Si quieres hacer pública Tu donación Publica tu donación En las redes De Televida Y taggeanos Arroba Televida Y dinos por ahí Cualquier cosa Que nos quiera decir Cualquier contribución También nos puedes Escribir Para más detalle A los correos Donaciones Donaciones Punto Telemaratón Arroba Televida Punto Org Punto Deo También animo a toda la comunidad internacional Los dominicanos que están en el exterior Que mantienen Su fe viva Su llama de amor viva Y su conexión con el país Y con la iglesia dominicana A través de este canal A que también hagan sus aportes Y lo pueden hacer a través de la cuenta en dólar en el Banco Popular Con el número 7816-22-626 7816-22-626 El pueblo de Dios es próspero Y merece tener medios prósperos, efectivos y eficientes Animo a todos los católicos De este hermoso país A que hagamos de nuestro canal Un canal moderno Con una programación Sana Porque ustedes saben que este canal Como no Es comercial El sustento depende de la colaboración Que hagamos todos Los seguidores de él Ánimo Participa en este gran telemaratón Juntos llegaremos más lejos Gracias al ingeniero José Gómez Por estos detalles tan interesantes Y también por esta motivación Para apoyar Esta jornada De solidaridad Y apoyo A Televida El canal 41 Ahora vamos a compartir con ustedes Un spot Que nos motiva A ser parte De la historia De este canal De Televida Aportando Apoyando Solidarizándonos Adelante Únete a nosotros En el gran telemaratón Juntos Llegamos Más lejos Y es que nuestro canal Cumple 25 años Formando parte de tu vida Llevando un mensaje de esperanza Amor Y fe Formando generaciones En valores Para el bienestar de todos Por eso Con nuestra donación Llevaremos la transmisión De Televida A cada rincón del país Con mejor y mayor calidad Y más variedad De contenido Este domingo 4 de octubre Día de San Francisco de Asís De 9 a 3 de la tarde En vivo Por Televida Canal 41 Radio APT 540M Vida 105.3 FM Y otros medios Hermanos Que subirán A esta transmisión Conectemos A miles de familias Con Dios A través de la comunicación Donando A los números De cuenta Que aparecen en pantalla Para más información Llama a los teléfonos 809-685-4106 Gran Telemaratón Televida Juntas llegamos más lejos Únete a nosotros En el Gran Telemaratón Televida Agradecemos a todos Y todas Por su sintonía En esta presentación O anuncio O motivación De esta jornada De apoyo y solidaridad Con Televida Canal 41 Y agradecemos Entre nosotros Además De los integrantes De la mesa principal Que ya hemos presentado A una familia Que los representa A todos ustedes Como es el canal De la familia No podía faltar La presencia física De una familia Así que agradecemos A la familia De Arelis Su esposo Y sus hijos Por acompañarnos En el día de hoy Ellos vienen De la parroquia San Antonio De Padua De esta arquidiócesis De Santo Domingo Del sector Gascue Queremos agradecer De nuevo A Televida Y también A las emisoras De esta arquidiócesis De Santo Domingo Vida FM 105.3 Y también Radio ABC 540 AM Así como Las emisoras Que han ido uniéndose También A esta transmisión En vivo El Padre Kennedy Rodrigo Nuestro director Nos tiene también Unas palabras finales Bien queridos televidentes De este gran telemaratón Juntos llegamos Este gran telemaratón De Televida Juntos llegamos más lejos Gracias a todos Para el bienestar Para el bienestar de todos Por eso Con nuestra donación Llevaremos la transmisión De Televida A cada rincón del país Con mejor y mayor calidad Y más variedad De contenido Este domingo 4 de octubre Día de San Francisco De Asís De 9 a 3 de la tarde En vivo Por Televida Canal 41 Radio ABC 540 M Vida 105.3 FM Y otros medios hermanos Que se unirán A esta transmisión Conectemos A miles de familias Con Dios A través de la comunicación Donando A los números De cuenta Que aparecen En pantalla Para más información Llama a los teléfonos 809-685-4100 Gran Tele Maratón Televida Juntas llegamos más lejos